Música He pintado dos paredes, una pared se llama la familia ancestral de la Garza Blanca En el otro mural pinté los primeros humanos, es una versión de como los hombres aparecieron en la tierra Acá la pintura representa, es un cuento, había una persona que era inca mezquino, que convivía casi junto a su vecino Pero ellos tenían así fuego, él tenía una mascota, ya se había hecho acuerdo con los hombres Voy a llevar la candela para que puedan cocinar Uno de los murales es el Yanapuma y los madereros El segundo mural que está a mi espalda, que es los cuatro mundos, que es la cosmovisión shipiba Música